Bueno, pues buenas tardes a todos y todas por acudir a esta reunión en la que básicamente queremos hacer de una forma sencilla y simple dos cosas. Una es una representación de lo que es la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Politécnica Madrid, que pusimos, la lanzamos con la plataforma informática correspondiente hace unos pocos días y la segunda es rendir homenaje a algunos de estos antiguos alumnos, algunas de las personas que habéis estudiado en algún momento en la universidad, que habéis tenido relaciones con la Universidad Politécnica de una u otra forma, como profesores algunos, como conferenciantes en distintos actos en las escuelas de verano y que tenéis una trayectoria que de alguna forma os hace muy visibles ante la Comunidad Universitaria, ante la Sociedad General, que de alguna forma creo que estáis contribuyendo a dar prestigio con vuestro trabajo diario a lo que es la Universidad Politécnica Madrid. Queríamos juntaros un poco para agradecerlos por ese trabajo que hacéis y compartir con vosotros un ratito y os agradezco que hayáis hecho un hueco con vuestras agendas, que seguro que son bastante complicadas, para compartirlo con nosotros. Y como os decía, pues el primer objetivo es presentaros esta asociación de antiguos alumnos. Hay algunas escuelas de la universidad que ya venían teniendo su asociación de antiguos alumnos de la escuela tal, de la escuela cual, no en todas hay esas asociaciones y nos pareció oportuno, llevamos trabajando de hecho en ello algo más de un año, el inaugurar la asociación global de antiguos alumnos de la UPM como paraguas a las que ya existen y para complementar el caso de aquellas que no existen, tratando a través de ella además de ofertar algunos servicios, algunas ventajas a quienes fueron alumnos en su día de esta universidad, como acceso a bibliotecas o información sobre la formación de posgrado que se hace en la universidad, también procurar algún tipo de ventajas a la hora de seguirla, etcétera, etcétera. En todo caso, puesto que es alumno actual y también para hablar de los que están en la universidad y como ven a quienes en su día fuisteis alumnos de la universidad, es un placer para mí cederle la palabra al actual delegado de estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid, a Pablo Morales. Pablo. Gracias, rector. Bueno, buenas tardes a todos, señores ilustres, compañeros, todos los asistentes. Para mí, como alumno, es un orgullo y es un honor poder ver este libro y ver todas las caras famosas y conocidas que han salido de esta universidad. Y creo que para todos nuestros compañeros alumnos es también un orgullo y es un incentivo y piensan que en el futuro pueden llegar a ser alguien tan ilustre o tan conocido, tan famoso, tan importante como todas estas personas que aparecen en el libro y muchas otras que seguro que no aparecen, pero que también contribuyen y han contribuido a mejorar la sociedad. Por esto quiero agradecer especialmente a los exalumnos que aparecen en el libro y a todos los que próximamente empezarán a formar parte de la plataforma Alumni lo que han hecho por conseguir que esta universidad sea una universidad de prestigio y que los alumnos que en el futuro seamos egresados tengamos un prestigio solo por el hecho de haber sido alumnos de esta universidad. Por eso, muchas gracias. Y bueno, creo que además es muy importante que estemos todos aquí, que le demos este impulso a esta Asociación de Antiguos Alumnos y a este libro, porque no solo servirá para los que habéis estado en el pasado o que estamos actualmente, sino que servirá para fomentar esto que está ahora tan de moda que son las vocaciones tecnológicas, que están decayendo mucho, por desgracia, y que creo que puede ayudar, este libro, estos actos, a que los futuros estudiantes conozcan que siendo ingeniero, siendo alumno de la UPM, se puede llegar muy lejos. Así que muchas gracias y vamos. Pues antes de hacer la palabra a quienes me acompañan en la mesa, que por cierto, debería haberles presentado en la introducción, aunque creo que son de sobra conocido por todos vosotros, por todos ustedes, antes de hacer la palabra a Javier Llanos, por ejemplo, que viene en representación de personajes ilustres del mundo deportivo, Javier tiene una trayectoria vinculada al fútbol, ha estado, creo que empezó en el Atlético de Madrid, para cambiar al Real Madrid, dando un ejemplo ahí, de que esa rivalidad entre los dos equipos, bueno, a veces se puede superar. O David Elbal, uno de los más jóvenes e ilustres personajes que se incluye en el libro, una trayectoria en Estados Unidos, yo creo que excepcional, al frente de una empresa con mucho éxito, que cuando retorna a España, pues es una de las pocas personas que se han constituido unas becas que llevan su nombre para estudiantes que van a estudiar a China en esta universidad, están telefónica, ahora trabajando en temas que pese a ser telefónica, creo que poco tienen que ver con la telefonía, más bien con las celulitas y estas cosas, con la bio, y que siempre ha sido colaborador de esta universidad, nacido en todo cuanto se ha pedido, o don Juan Miguel Villasmir, Juan Miguel que también lleva la universidad muy a pecho, aparte de ser un ingeniero y tener esa trayectoria, habiéndose un ministro y empresario de éxito y al frente de Bachelet, Juan Miguel sé que presume y mucho de que fue profesor de la universidad en caminos y quizás solo es una de las cosas que más a gala lleva, aparte de ser académico y mil otras cosas más que vosotros conocéis, o como no, a otra mujer que llegó a ser ministra, Elena Salgado, ingeniera industrial, y que también ha colaborado con la universidad, fue miembro del Consejo Social de esta universidad durante muchos años, y también siempre que le hemos pedido que nos eche una mano con cualquier cosa, ha estado dispuesta a hacerlo, y además antes Pablo en su intervención decía que estamos preocupados por fomentar vocaciones tecnológicas, y es cierto, pero especialmente lo estamos en el sector de las mujeres, seguimos con ese techo de que solo un 30% de las personas que inician estudios en la universidad son mujeres, 30-32%, desde luego creo que tenemos que hacer muchos más esfuerzos para igualarlo, y en eso personas como Elena y algunas otras no son muy importantes. Pero decía que antes de hacer la palabra, yo ya que hablamos de alumnos y de Asociación de Antiguos Alumnos, quizás sea procedente de hacer la palabra a Francisco Aparicio, que preside la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela Atenas Superior de Ingenieros Industriales, la primera de las que se creó en la Universidad. Paco. Excelentísimo, magnífico señor rector, ilustres personalidades, distinguidos colegas, apreciados estudiantes, señoras y señores. Nos encontramos en el aula magna de la que seguramente es la mejor Universidad Politécnica de España y una de las mejores de Europa. Y lo es a pesar de su juventud, pues apenas ha cumplido 45 años, porque fue construida con los nobles materiales que aportaron las escuelas de ingenieros durante siglos, algunas de ellas durante siglos, y que constituyeron la cantera de la que se suministró, se nutrió España de los más insignes ingenieros y arquitectos, que desde el sector público primero y desde todos los sectores más tarde, prestaron servicios brillantes a nuestro país. Contribuyeron a desarrollar una minería de gran importancia, unas obras públicas de la máxima calidad que cada época permitió, un tejido industrial igualmente extenso e importante con raíces tan notables como la construcción naval, unos sectores agrícola y forestal que se beneficiaron con aportaciones científicas en algunas ocasiones adelantadas a su tiempo, una arquitectura que ha engrandecido la historia y el presente de nuestras ciudades y ha hecho notables también contribuciones al desarrollo de sectores de implantación más reciente como las telecomunicaciones, la automoción, la aerodinámica y otros. Por ello, me parece que este acto que constituye un homenaje a tantos miembros ilustres de nuestra comunidad universitaria reciente y antigua es de una notable significación, especialmente por encontrarnos en un país que presta poca atención a honrar a sus hijos más insignes, a premiar la excelencia, a manifestar el orgullo legítimo por su historia que junto a innegables sombras ofrece tantos brillantes ejemplos de una sociedad luchadora, imaginativa, creativa y transmisora de cultura en su más amplia acepción. Con la obra que se presenta al libro de personajes ilustres de la UPM, nuestra universidad da un ejemplo del que personalmente me siento orgulloso. Se incluye en él casi un centenar de personajes que se formaron en nuestras aulas y que prestaron destacados servicios a nuestro país y a los ciudadanos de muchas generaciones. Seguro que no están todos los que son, pero creo que podemos afirmar que son todos los que están. Como miembro de esta universidad, felicito a nuestro rector y a las personas que han colaborado en su gestación, en su elaboración. Lo felicito por la idea y por la excelente ejecución de la obra que se irá enriqueciendo sin duda año tras año. Ahora debo pasar a hablar brevemente como presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, la más veterana de nuestra universidad, la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de Ingenieros Industriales, cuyo principal objetivo es, como no puede ser de otra manera, potenciar el vínculo entre nuestros egresados y la universidad a través de la escuela, facilitar la relación entre los propios egresados y de estos con otros ingenieros en los actuales ámbitos de redes nacionales y supranacionales. La actividad alumni ha merecido poca atención por parte de las universidades públicas españolas en general y puede que la justificación en el pasado sea que no era necesario o por lo menos no era muy necesario porque los principales objetivos de estas asociaciones se cumplían de forma espontánea, natural, sin necesidad de realizar grandes esfuerzos. Si nos remontamos a la época en que las escuelas de ingenieros eran, en general, mayoritariamente, escuelas de altos funcionarios públicos, la relación entre los egresados cambiaba desde el mundo universitario al profesional, cambiaba de escenario, de reglas, pero se mantenía de forma natural y su relación con los centros también era de forma natural. Este esquema se transmite posteriormente a los ingenieros formados en épocas más recientes con salidas profesionales más orientadas hacia los sectores privados. Pero el sentido de pertenencia al colectivo emanado de cada institución se mantuvo muy arraigado. Recuerdo mucho, recordaremos, como hasta hace poco tiempo cuando te encontrabas con un colega, con un titulado de tu escuela, una de las primeras preguntas es ¿y tú de qué promoción eres? Bueno, yo soy de la 115 de mi escuela, no recuerdo de qué promoción también de la escuela de peritos industriales donde me gradué previamente. Pero no estoy seguro de que los egresados que terminan hoy sus estudios estén muy preocupados por este dato y que lo incorporen casi de forma automática a su saludo al conocer a un colega como una forma reivindicativa de reivindicación orgullosa de su pertenencia a la comunidad universitaria nacida de dicha escuela. Es cierto que el número de escuelas en épocas pasadas era muy reducido en algunas ramas una sola escuela en el territorio nacional y ello lógicamente favorecía este legítimo orgullo y sentido de pertenencia. Por su parte los centros no tenían problemas para llamar cada año a sus aulas a más alumnos de los que podían admitir normalmente y además alumnos de los percentiles de mayor calidad como estudiante de las cohortes de cada año. Pero los tiempos han cambiado notablemente. El número de universidades y de centros de cada especialidad ha crecido muchísimo para bien de nuestro país desde luego aunque genere algunos problemas colaterales. Muchos centros también han diversificado su oferta educativa de forma muy notable. Se acabaron los tiempos durante décadas incluso siglos aquellos de una escuela un título. Y en este contexto en el contexto actual pues resulta mucho más difícil que emerja y que se mantenga de una manera espontánea ese citado sentido de pertenencia con todo lo que ello comporta y debe comportar. Por parte de las universidades y centros estas operan en un contexto competitivo en el que suelen exigir gran número de universidades suelen existir gran número de universidades que ofrecen la misma carrera incluso en una misma ciudad. Y se da el caso de que escuelas de muy alto prestigio que en el pasado gozaban de una demanda muy amplia y cualificada se ven en la actualidad con dificultades para completar el cupo de alumnos previstos en los respectivos procesos de admisión. Por último y sin que con ello complete el inventario de factores que identifican la situación actual deseo citar tres de especial interés en el contexto en el que se orientan estas palabras. El primero es el papel de las universidades en general y de las escuelas de ingenieros de forma muy especial en participar como integrantes activos del sistema de ciencia y tecnología muy diferente al de aquellas escuelas de formación de funcionarios cualificados o de profesionales de alta capacitación. De las universidades se reclaman hoy que participen en la generación de ciencia consumiendo un gran número de recursos pero también de forma muy activa en los procesos de innovación a través de los cuales esos conocimientos generados se transformen en riqueza en riqueza que contribuye al desarrollo de la sociedad y esto último no se puede hacer la universidad sola sin la íntima colaboración de las empresas en las que se incorporan muchas de ellas sus propios egresados. El segundo factor no independiente de la anterior es la financiación de las universidades por razones conocidas y que no son objeto de esta exposición la financiación en otros tiempos totalmente o casi totalmente de origen público se transforma en la actualidad en un régimen mixto en el que cada vez la generación de recursos propios se convierte en una exigencia de mayor importancia a veces de muchísima importancia. y el tercer factor que deseo citar más directamente relacionado con los egresados se refiere a las necesidades de formación continua en un mundo ciertamente cambiante y a su desenvolvimiento en ese mundo también globalizado en el cual la movilidad geográfica la movilidad profesional se incrementa y es en este contexto sólo esbozado con trazos gruesos la importancia en que la importancia de la actividad alumni es muy grande se incrementa muchas instituciones especialmente del ámbito privado descubrieron hace mucho tiempo la necesidad y sobre todo el interés de generar en su seno organizaciones específicas para fortalecer los vínculos con sus egresados de forma que se obtuvieran beneficios mutuos las universidades públicas han descubierto más recientemente esta necesidad y han iniciado el camino con retraso y en algunos casos con un interés muy moderado que se refleja en los escasos recursos que se ponen en juego para este fin nuestra escuela de ingeniería industrial creó la asociación de antiguos alumnos en el año 2000 y es la primera en nuestra universidad pero el camino que ha recorrido es muy corto y los logros desde luego son muy inferiores a los que figuran en nuestros planes y en nuestros objetivos para el próximo futuro no obstante lo anterior este acto que viene a representar también la presentación de una nueva plataforma alumna y de la universidad politécnica es de una extraordinaria significación y creo que no podía haberse elegido un motivo mejor que exhibir y honrar y rendir tributo a un conjunto exceso de ingenieros y de arquitectos de nuestra universidad formados en nuestras aulas actuales y en las que los centros que integraron la universidad existían ya o formaron mucho antes incluso de que la propia universidad fuese creada y bueno me siento feliz me siento satisfecho me siento agradecido por haber tenido la oportunidad de dirigirme a todos vosotros ofreciendo estas modestas reflexiones emanadas de la convicción de que crear ámbito de relación con nuestros egresados y rendir homenaje público a grupos significativos de los que nos hacen sentir orgullosos de la institución a la que pertenecemos es una gran tarea es una tarea de máxima importancia para nuestra universidad muchas gracias muchas gracias profesor aparicio y efectivamente decían sus palabras que en este libro de personajes ilustres muy probablemente no están todos los que son y es así nos faltan muchas personas hace un momento antes de venir aquí lo comentábamos pues no está no sé quién no está no sé quién algunos porque no hemos recibido la autorización para la biografía que debíamos incluir en otros casos porque no hemos caído en pedírsela y en todo caso no deja de ser más que una primera edición en la que seguro que se irán otras mucho más voluminosas en todo caso cuando uno logea pues se da cuenta que hay personas que casi abruman un poquito ¿no? hay relevantes ingenieros del pasado como Agustín Betancur o Torres Quevedo o Torroja o Sánchez Monge Emilio Novoa Ortiz Cañabate Aranda Heredia y muchas otras personas que bueno pues que todo el mundo hemos oído hablar de ellos que todo el mundo sentimos nuestra más profunda admiración por ellos hay arquitectos hay científicos hay empresarios y hay no se nos ha olvidado gente del mundo del deporte y los tres miembros del mundo del deporte que es quizás la última incorporación que tuvo la Osea Politécnica de Madrid era escribir al INEF más recientemente como centro propio también los estudios de moda pero al INEF a la Facultad de Ciencias de la Estudidad Física del Deporte la consideramos como uno más de esta Universidad Politécnica de Madrid figuras como Cajigal que es el que hace que los estudios cobren ese carácter de formación universitaria figuras tan de moda hoy como ser Rafa Benito Rafa Benítez Rolo Sáiz Juan de Dios Román y entre ellos pues Javier Miñano que nos acompaña que como decía al principio empezó el profesor Miñano su trayectoria en el Aleti no sé por qué se fue a Real Madrid algo vería en el en el blanco pero de ahí pasó tras un nuevo periplo que resumió mucho a la selección nacional fue campeón del mundo en Sudáfrica con la selección natural nacional como preparador y entrenador junto a Vicente del Bosque y en la actualidad pues es preparador físico de la selección nacional y tenemos el honor y el orgullo de que sea también profesor de nuestro INES en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física del Deporte y de que hoy esté aquí con nosotros y el profesor Miñano suya la palabra Excelentísimo señor rector ilustrísimas y dignísimas autoridades académicas queridos profesores estimados alumnos amigos y amigas es un honor y un orgullo el poder participar hoy en este acto representando a todos aquellos profesores entrenadores técnicos deportivos que desarrollaron su carrera académica en esta Universidad Politécnica y alcanzaron niveles de excelencia por los que han sido reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras hace ya más de una década que la Universidad Politécnica acogió como una facultad más al INEF al INEF de Madrid centro decano en la formación de profesionales de la educación física y el deporte y desde ese momento todos los cambios que se han producido se han realizado gracias al amparo e impulso de esta universidad de este centro han salido personas ilustres en el mundo del deporte como todos ustedes conocen y viene recogido en el libro que hoy se presenta personas que al conseguir sus propios éxitos todos nos hemos hecho partícipes de ellos evidentemente cualquiera de ellos hubiera podido estar hoy sentado aquí trasladando las mismas ideas y los mismos conceptos que en este momento hago yo en representación de todos ellos gracias rector por esta iniciativa por esta distinción que nos que nos has concedido la responsabilidad que nos otorgas en este escenario y ante estas personas que nos que nos acompañan y nos abruman es enorme y constituye pues uno de los honores más importantes que hemos que hemos podido recibir sin más y ante el desequilibrio evidente de los méritos en los integrantes de esta mesa no tengo por más que agradeceros todos los detalles que habéis tenido con nosotros con el deporte con el fútbol en este caso y muchas gracias a todos muchas gracias profesor miñano decía que había figuras de deporte también tenemos como no a grandes empresarios como Juan Antonio Suances y Fernández que presidió el INE en su momento González Llanos Caruncho José Entre Canales Ibarra Juan Entre Canales Azcárrate Marquez de Mira Rafael del Pino Juan Miguel Villarmir Florentino Pérez y muchos muchos otros que sería muy largo detallar y pido excusas a aquellos que me han dejado en el tintero en este caso Florentino Pérez no ha podido estar hoy con nosotros por problemas de agenda pero se ha querido grabarnos un saludo en un vídeo que vamos a proyectar a continuación antes de seguir ciendo la palabra a los integrantes de la mesa formar parte de este libro es como pueden imaginar un inmenso honor estar presente en estas páginas acompañando a grandes referentes de la Universidad Politécnica es además apasionante y lo es porque para mí el tiempo que viví en la Politécnica fue un tiempo de formación y de inspiración quiero agradecer desde aquí por poder contar conmigo para este primer volumen y gracias también de manera muy especial a aquellos profesores que me permitieron disfrutar del conocimiento y que sobre todo me enseñaron a aprender muchas gracias a don Florentino Pérez y me decía que teníamos empresarios tenemos como no científicos investigadores arquitectos tenemos en el libro se recogen 21 arquitectos que han sido premio nacional de arquitectura y tenemos otros 17 más que seguro que en esa segunda edición estarán tenemos a premios nacionales de investigación y a científicos recientes y del pasado quizás el primero que abre el libro uno de los primeros Fausto Lullas descubridor del balsamio junto a su hermano José Banterrada Juan de la Cierva José María Madariaga José Antonio Artigas Marcilla Arrazola Puchada Pieta Sanchel Monge Darío Maraval Amable Liñán Manuel Hermenegildo y muchos muchos otros Manuel Elíces y muchos otros que estéis por aquí Antonio Luque perdonadme sería muy larga la lista detallada todos ellos y la tenéis en el libro pero entre ellos también hay gente que sobre investigación pues lo vincula más al ámbito empresarial Quinova que emprende y entre estos emprendedores pues como decía al principio muchos entre los muchos que hay tenemos el honor de encontrar una mesa con David Elbar David Elbar al que lo primero que todo va a ser es pedirle excusas por la rata que aparece en el libro que le hemos hecho seis años mayores de lo que realmente es no nació en el 63 sino en el 69 pero aún con esos seis años menos respecto a lo que pone en el libro tiene una trayectoria como decía yo creo que envidiable con esa empresa V-Stream que tras estudiar Teleco y la sustancia en Estados Unidos crea y que acaba siendo vendida digamos a Microsoft y tras su retorno David se vincula a la empresa a Telefónica en estos momentos pero también a la universidad ha sido miembro del patronato de la Fundación General de la Universidad Politécnica en Madrid durante mucho tiempo ha dado conferencias yo creo que que magníficas de las que todos hemos aprendido en especial nuestros estudiantes sobre esa aventura de innovar y emprender y es uno de nuestros referentes de emprendimiento y es un placer por tanto hacerle la palabra en este momento a don David del Mar David Muchísimas gracias rector y muchísimas gracias a toda la comunidad de la Universidad Politécnica por este este reconocimiento que la verdad yo todavía me considero muy joven y creo que me queda todavía mucho por hacer pero la verdad es que es me llena de humildad casi lo recibo como un regalo de Navidad y también gracias a mi familia que son los que me han enseñado prácticamente todo lo que he necesitado para conseguir este regalo de Navidad cuando pienso en los años que estuve en la Universidad Politécnica estudiando en Teleco pues me vienen muchísimos flasazos de muchísimas cosas que aprendí aquí pero hay uno que sobresale sobre todo los demás sobre todos los demás recuerdos eso fue una cosa que aprendí al salir del examen de cálculo del junio de primero de Teleco cálculo es bueno al menos en aquella época era de las asignaturas más difíciles de Teleco y desde luego de las más difíciles de primero también y de hecho para mí el primer parcial el de febrero había sido dificilísimo o sea me había costado muchísimo lo conseguía aprobar pero lo típico solo habían aprobado un 10% había sido un examen muy complicado sin embargo al salir de este examen de junio el segundo parcial salí muy sorprendido diciendo pero bueno qué fácil que ha sido este examen cómo es posible que hayan puesto un examen fácil y bueno era tan fácil que hasta una de las preguntas la habían copiado de un examen de hacía 10 años anterior o sea que ya la habíamos hecho y el caso es que cuando lo fui a comentar con mis compañeros y con mis amigos estaban todos desolados porque no había sido fácil me decían ellos que había sido muy difícil que cómo podían haber puesto semejantes preguntas incluso me decían que que bueno que esperaban suspender y de hecho las estadísticas fueron todavía peores y en ese momento me di cuenta de que el examen no es intrínsecamente fácil o difícil cualquier cosa que se nos presenta en la vida no es particularmente fácil o difícil sino que tú lo haces fácil o lo haces difícil y lo haces fácil pues lógicamente cuando te preparas mucho y desde entonces pues intenté hacerme las cosas fáciles en la vida fácil no significa poco esfuerzo buscar el camino fácil no es buscar el camino de poco esfuerzo es buscar el camino con máximas probabilidades de éxito y cuando me planteé que quería irme a estudiar a Stanford pues decidí seguir el camino fácil que consiste en tener muy buen expediente académico estudiar mucho inglés porque lo difícil hubiera sido simplemente esperar que te hubieran admitido en Stanford sin hacer todo el trabajo previo y cuando en Stanford decimos montar la empresa también decimos mis compañeros y yo seguir el camino fácil que es abandonar los estudios en ese momento hubo otros que no que siguieron el camino difícil de no abandonarlos y no pudieron montar empresas nosotros las montamos y cuando montamos la empresa y se la queríamos vender a Microsoft pues también seguimos el camino fácil que consistió en hacerlo mucho mejor que lo que lo tenía Microsoft de hecho el vídeo que hemos visto de Florentino el software en el que se ejecuta pues es el que hicimos nosotros en aquella época el que inventamos en aquella época y en general ese fue el gran aprendizaje hazte las cosas fáciles no te hagas las cosas difíciles piensa cómo es la manera más sencilla de la máxima probabilidad de éxito y sigue ese camino y nada más nuevamente muchísimas gracias y es un honor para mí muchas gracias David por tus palabras les decía que tenemos personajes ingenieros ilustres algunos se los citaba otros han estado frente de empresas importantes españolas han desarrollado su trabajo frente a esas empresas y es más han sacado tiempo también para tener una proyección en el ámbito de lo social de lo político de lo sindical lo cándido Méndez que está con nosotros que también antiguo alumno y desde luego persona ilustre en el ámbito sindical y en muchos otros de opinión en la sociedad también ministros como López Bravo Roy Yarmir Martín Villa que está con nosotros también hoy Gómez Navarro que también nos acompaña Jaime Lamo Espinosa que también está con nosotros o la actual ministra de de Agricultura de Saber García Tejerina y como no doña Elena Salgado ministra vicepresidenta también del gobierno tenemos también algunos presidentes de gobierno como don Leopoldo Carlos Otelo mirando más para atrás a Gasta o Allende Salazar el actual presidente del Senado don Pío García Escudero el actual presidente del congreso don Jesús Posadas y muchos otros a los que nos podríamos referir y que han tenido yo creo que un papel muy destacado en lo que es la España de hoy en día y entre ellos pues como decía el honor de estar acompañada en la mesa por doña Elena Salgado a la cual es un placer ceder la palabra Bueno, muchas gracias rector muchas gracias a los que están en esta mesa es un placer compartirla con ellos como es un placer también compartirla con tantas personas conocidas que veo entre las que no se escuchan bueno cuando el rector me pidió que que dijera unas palabras para presentar este libro lo primero reflexioné sobre el título del libro personas ilustres esto de ilustres no sé me sonaba un poco grande y más bien lo que me gusta de esa palabra es la relación que tiene con ilustrado un personaje de la ilustración o sea un personaje que desea saber un personaje que tiene la motivación del conocimiento y por supuesto recordé mis tiempos en la politécnica y recordé también que hace 43 años ya que terminé es lo que tiene estar en la política que todos los años los periódicos recuerdan tu cumpleaños y entre paréntesis van poniendo los años que cumplen así que ninguna posibilidad de esconderlo eran tiempos distintos tiempos apasionantes tampoco es menos apasionante el que vivimos ahora pero en todo caso a mí me tocó vivir en la escuela en un momento en el que era el final de la dictadura todavía ni tan siquiera podíamos vislumbrar el proceso democrático ni tan siquiera la transición era también encontrarme por mi parte con un mundo de chicos en mi colegio era un colegio progresista laico pero aún así niños y niñas estábamos en edificios diferentes yo me encontré con un mundo de chicos los chicos no pudieron decir lo mismo porque era la única en mi clase en una clase de 250 alumnos así es que cuando el rector decía ahora un 30 35% son chicas en mi caso éramos el 0,4% así es que hemos progresado bastante en ese terreno pero bueno como decía en la universidad aprendí muchísimo más que matemáticas o que geometría descriptiva o que topografía o que tecnología nuclear aprendí lo que es el compañerismo el trabajo en grupo el contar con profesores estupendos que desde luego no puedo aquí mencionar a todos y por eso sólo mencionaré a uno y por una razón muy específica mencionaré al profesor Vigui que nos daba la asignatura que llamábamos nosotros de frío y calor pero si lo menciono es porque los profesores entonces tenían que hacer algunas cosas como declarar a favor de los alumnos en un tribunal de orden público tanto ha cambiado la cosa desde entonces y tan contentos debemos estar de lo que ha sido la transición en nuestro país así es que recuerdos del pasado sin contar batallitas infinitos anécdotas derivadas muchas ellas de ser la única chica entre los 250 también muchas había un profesor que sistemáticamente todos los lunes me preguntaba la lección y yo no sabía nunca si era mejor que me la supiera o que no porque si me la sabía los que quedaban mal a los que hacía quedar mal eran mis compañeros chicos y si no me la sabía pues era que había pasado todo el fin de semana pintándome las uñas o cosa parecida así es que eran tiempos para las chicas un poquito complicados pero en fin lo llevábamos estupendamente con auxilio siempre de nuestros compañeros chicos en recuerdo Javier está aquí recuerdo las largas horas en esta delegación de alumnos en mis primeros enseñanzas de ciencia política en una escuela de industriales porque además la escuela de industriales tenía como como saben y como sigue teniendo la característica de estar físicamente alejada de otras escuelas que están más en el campus universitario así es que con el tiempo lo único que queda son anécdotas extraordinarias y vivencias magníficas pero en fin el mundo profesional desde luego que ha evolucionado y también lo ha hecho la universidad ahora ya no hay aquellas clases de 200 ni aquellos exámenes de 400 ahora hay aulas de 30 alumnos hay salas de informática hay espacios para trabajar en grupo hay clases con muchos estudiantes de universidades extranjeras hay toda una serie de medios que facilitan que el estudiante adquiera pues esas capacidades y competencias que le permiten desarrollar con éxito su futuro profesional un alumno de la universidad puede ahora hacer algo que en nuestra época era casi impensable que es desarrollar parte de su carrera en universidades de otros países así es que cuando a veces me preguntan ¿merece la pena estudiar en la politécnica con todo ese esfuerzo que hay que hacer? bueno pues yo trato siempre de contestar comenzando siempre por el esfuerzo hace ya algunos años una persona que está aquí con nosotros el rector hizo popular esa expresión de la invariante politécnica es decir se empezara la escuela que se empezara se tardaban ocho años en terminar y gracias en fin a que con las responsabilidades que tenía entonces el rector entonces vicerrector hizo un esfuerzo de racionalización vino también Bolonia seguramente a ayudar se flexibilizaron muchísimo los programas y ahora se puede elegir una más razonable trayectoria y los estudiantes tardan ya algunos años menos pero sigue siendo una formación de excelencia desde el punto de vista de los contenidos nos estamos refiriendo a estudiantes a los que les gusta las matemáticas la física la tecnología y yo desde luego les puedo asegurar que la calidad de las enseñanzas la calidad de lo que se aprende en esa materia es extraordinariamente alta y que el rigor y la disciplina mental que se ejercitan pues van a representar sin duda una gran ventaja en el entorno de la actividad profesional o dicho de otra manera yo siempre contesto tú estudia en la Politécnica y después haz lo que quieras porque todo aquello que quieras hacer lo harás seguramente bien después de haber pasado por la Politécnica eso es en definitiva lo que fue mi paso por la universidad lo que yo recuerdo de mi paso por esta universidad y bueno para terminar yo solo quisiera mirar un poco al futuro mientras yo estudiaba se publicó un informe del Club de Roma que decía entre otras cosas que el petróleo se iba a acabar ahora ya el petróleo no se va a acabar pero seguimos todos estando comprometidos en hacer una economía en procurar un desarrollo más sostenible y en esta tarea yo creo que ingenieros y arquitectos tenemos un papel fundamental que desarrollar y sé que el rector bajo el impulso del rector esta universidad va a estar bien preparada para ser la punta de lanza de esa economía sostenible de esa economía circular de esa economía más humana de ese desarrollo que nos va a permitir llegar a todos en unas mejores condiciones no solo al siglo que viene sino muchos siglos por delante así es que rector yo quisiera convertir estas palabras de agradecimiento por estar en este libro y por participar en el acto de hoy en un homenaje a la universidad a esta universidad en la que me formé y también en unas palabras de impulso y de agradecimiento por los cambios que esta universidad está llevando a cabo y por el futuro prometedor que tiene por delante así que muchas gracias a todos pues muchas gracias por sus palabras señora Salgado les decía que teníamos personajes ilustres que han llegado muy lejos y con las palabras de doña Elena Salgado nos invitaba también a seguir llegando muy lejos yo creo que hay uno que sin duda es el que más lejos ha llegado que es nuestra astronauta Pedro Duque sin duda ninguna es el que más lejos ha podido ir y hoy no podía estar aquí con nosotros Pedro pero también ha querido grabarnos un vídeo yo se lo agradezco pues siempre que le pedimos cualquier cosa ahí está y creo que es un buen momento para ver el vídeo que ha grabado don Pedro Duque hola un saludo a todos lamentablemente no he podido acudir en persona pero no quería dejar pasar esta oportunidad de agradecer al rector y a los autores del libro de personajes de la universidad politécnica que me hayan incluido junto a tanto personaje ilustre me parece una buena idea que se note que no todas las universidades son iguales ya les decía que es una persona un profesor también ha dado clase en la universidad que siempre está comprometida con esto no sea politécnica en Madrid y bueno les he hablado a ustedes de personajes del mundo de la política ministros les he hablado de grandes empresarios les he hablado de excelentes profesores les he hablado de académicos de academias de ingeniería de ciencias de ciencias morales todo ello se reúne con don Juan Miguel Villarreal que también hoy nos acompaña con lo cual no sabía bien que de todo ello coger para introducirle afortunadamente Pedro Duque ha dueño de nuestra ayuda porque desde el espacio dentro de esa torre espacio que Juan Miguel hasta hace poco era propietario que recientemente nos enterábamos que vendía pero donde sigue teniendo su cuartel general desde allí también Juan Miguel Villarreal siempre ha sido una persona comprometida con esta universidad siempre ha estado apoyando todas las iniciativas que le hemos propuesto y por tanto es un lujo y un placer cederle también la palabra al señor Villarreal muchas gracias si me lo permite el señor rector pasaré esta oportunidad singular de estar hoy con todos ustedes excelentísimo y magnífico señor rector excelentísimos señores rectores don Saturnino de la plaza y don Javier Uceda excelentísimos y excelentísimas vicerectoras y vicerectores y amigos todos todos tenemos hoy una gran satisfacción al comparecer en este acto en esta universidad politécnica de Madrid que es ciertamente el gran referente en muchos aspectos del impulso del progreso y del bienestar de nuestro país sabemos probablemente todos que esta universidad como tal con el título actual se fundó en 1971 por integración por integración de las escuelas técnicas superiores que hasta entonces formaban el llamado Instituto Politécnico Superior y que al año siguiente se sumaron también las escuelas universitarias pero si eso sucede en 1971 los auténticos orígenes de esta institución están mucho antes muy atrás en el tiempo en el siglo XVIII durante el reinado de Carlos III y así en un amplio periodo de la historia de España las enseñanzas de ingeniería y de arquitectura se impartían sólo en estas escuelas especiales de Madrid hoy integradas en esta Universidad Politécnica de Madrid y naturalmente con eso es un hecho que gran parte de la historia de la tecnología de España se ha escrito por las escuelas de ingeniería y arquitectura hoy agrupadas en esta Universidad Politécnica y otras la brevedad modélica de las intervenciones que me han precedido si el excelentísimo y magnífico señor rector me lo permite tomaré doce minutos de atención de ustedes para pasar sucesivamente por el mundo en que vivimos por el tránsito ciencia ingeniería bienestar pasando muy de pasada también por la innovación y terminando con unas reflexiones finales todo en doce minutos mi primera reflexión sobre el mundo que vivimos es para recordar como en la evolución de nuestro planeta tierra la ciencia y la tecnología ocupan un lugar especial se estima se estima hoy que nuestro planeta tiene una edad de al menos 4.500 millones de años y se estima también que nuestra especie actual el homo sapiens como última forma evolutiva de el hombre lleva sobre la tierra una cifra de al menos hace una década hablábamos de 50.000 años y hoy decimos al menos 150.000 años a lo largo de ese periodo tan largo el hombre ha tenido sobre la tierra un proceso de cambio ciertamente muy lento lentísimo y durante muchos miles de años al menos 150 ha tenido unas formas de vida fundamentalmente rurales y en lo socioeconómico basadas en la ganadería luego algo en la agricultura y solo en formas artesanales de producción y eso ha sido así hasta que llegamos en el último tercio del siglo XVIII ahí vamos a aparecer nosotros a la revolución industrial y cuando se produce en ese último tercio del XVIII la revolución industrial solo entonces el hombre lleva 150.000 años en la tierra nace la industria y nacemos los ingenieros hace solo dos siglos nacen los ingenieros militares y se comienza a utilizar la expresión ingeniería civil para designar las especialidades que no han sido resalvadas por fines militares que en bastantes aspectos nos han precedido en el tiempo a los ingenieros civiles y por otra parte la administración pública que trata de ordenarse y atender a los distintos frentes de que debe ocuparse comienza a crear cuerpos de ingenieros de la administración que también contribuyen a la tecnificación sucesiva de la sociedad desde el renacimiento han venido produciéndose grandes avances en la cultura y en la ciencia pero incluso desde el nacimiento en siglos relativamente recientes el avance de la ciencia no ha bastado nunca para dar bienestar a la sociedad se la damos nosotros voy a pasar muy brevemente por la secuencia ciencia ingeniería y bienestar para dejar constancia como anticipaba de que el mero conocimiento científico no ha sido capaz nunca a lo largo de la historia de aumentar el nivel de bienestar de la humanidad y que muchos siglos de avances científicos en materias incluso muy fundamentales no se han traducido en avances de bienestar hasta que el hombre no ha sido capaz de transformar ese conocimiento científico en aplicaciones prácticas a la realidad que es exactamente nuestro trabajo como ingenieros es curioso recordar que ya en la Grecia clásica tuvo lugar una de las etapas de mayor esplendor en el desarrollo de las artes y de las ciencias incorporando conocimientos de oriente y de egipto también hasta culminar el siglo quinto antes de cristo el siglo de pericles en un verdadero siglo de oro del arte y de la ciencia esa Grecia de pericles y tres siglos después de aristóteles por ejemplo introduce la democracia en el mundo y produce una gran creación y un gran desarrollo de conocimiento científico a cargo de grandes pensadores es bueno recordar por ejemplo a Euclides que entre los siglos cuarto y tercero antes de cristo seguidor como es de las ideas de Sócrates pero además de filósofo es un gran pensador matemático y hace una obra importantísima los elementos en trece libros modelo de orden de razonamiento y plena de teoremas geométricos que dan lugar a esa geometría euclidiana que hoy seguimos utilizando y enseñando en las escuelas especiales siglo tercero y cuarto antes de cristo y arquímedes en el siglo tercero antes de cristo probablemente el primer matemático y físico de la antigüedad realiza grandes aportaciones científicas y por ejemplo de arquímedes vienen las fórmulas de las que se deduce la medida del círculo de la esfera del cilindro y el propio principio hidráulico de arquímedes buena base de toda la ingeniería hidráulica pero de todo eso han pasado más de dos mil años y ese alto nivel de conocimientos científicos y de grandes avances científicos a lo largo de esos dos mil años no ha permitido a la humanidad la aplicación de esos conocimientos científicos hasta fechas muy recientes a partir prácticamente de la revolución industrial de arquímedes a Isaac Peral pasan 23 siglos pero hasta 23 siglos después el conocimiento de la hidráulica y de las fórmulas que la regulan no ha permitido al hombre sumergirse debajo del agua por ejemplo solo cuando tras la ciencia surge la aplicación de la ciencia y a la realidad es decir surge la tecnología que hacemos los ingenieros solo en ese momento aparece el bienestar de la humanidad y la mejora del bienestar de la humanidad esa es nuestra importancia y la importancia de esta universidad politécnica la gran impulsora del bienestar y del avance del bienestar la sociedad tiene en la ingeniería un activo fundamental y eso es vigente más y más hoy y más y más de cara al futuro porque si ya hemos deducido que niveles de bienestar están relacionados con niveles de la ingeniería eso es también verdad cuando la aplicación de la ciencia la realidad y la aplicación de la ingeniería evoluciona mucho más rápido de lo que ha evolucionado en siglos anteriores como pasa hoy y eso me lleva a referirme muy brevemente a la necesidad de vivir hoy y para siempre con la innovación un país desarrollado como España no debe competir con países de bajos salarios en industrias tradicionales poco intensivas en tecnología y muy intensivas en mano de obra eso no es propio de países desarrollados bien al contrario nuestra competitividad debe surgir siempre de la innovación que es simplemente la aportación de valor añadido a procesos o productos por aportación de conocimientos es decir transformar un proceso o un producto aportándole conocimientos para dotarle de más valor añadido y naturalmente el avance del bienestar que es la otra cara de la moneda del aumento de la productividad por un lado y por otro la dimensión de los dos es la misma bienestar y productividad sólo es posible a partir de un cierto nivel de producciones mejorando el valor de lo que ya estamos haciendo para que lo producido por persona en el mercado valga más y eso quiere decir para que la persona tenga más productividad y por tanto el conjunto de las personas más bienestar y por eso la ingeniería que ha sido clave en la historia del mundo para conducir al bienestar tiene en nuestra sociedad ya como país desarrollado una relevancia todavía mayor y la tendré cada vez más en la ingeniería innovar simplemente como decía añadir valor a procesos y productos y como dice la Real Academia Española que define con justeza el término como la acción de alterar algo introduciéndole novedades hoy si lo escribéramos iríamos introduciéndole valor añadido más valor añadido y voy a terminar brevemente con unas reflexiones finales me excuso por hablar unos momentos en primera persona me excuso por ello pero tengo que manifestar personalmente que me siento excelentísimo y magnífico señor rector profundamente honrado por ser ingeniero y aunque a lo largo de mi vida he hecho otros muchos estudios y he ejercido muy distintas responsabilidades unos y otras estudios y responsabilidades los he hecho siempre y he procurado hacerlos desde una óptica de ingeniero y pienso seguirlo así haciendo en el futuro mi mayor honor hoy y siempre será ser ingeniero tuve la suerte como en general nos pasa a todos los que estamos hoy en este salón de ser buen estudiante y eso me llevó no por una vocación previa especial sino simplemente porque era el estudio más difícil en aquel momento a ser ingeniero de caminos canales y puertos debiendo para ello ingresar en la escuela que entonces era de la administración pública lo que la providencia se puso de mi lado y tuve suerte de hacerlo muy pronto con sólo 18 años pero como era de una familia de clase media y no podía pensar en sobrecargar económicamente a mi familia ya me habían dado un bachillerato pues mientras estudiaba caminos dediqué la mayor parte de mi tiempo a dar clases particulares y a corregir problemas de academias de preparación para ingresar en la escuela y también simultáneamente estudié derecho y luego he seguido con muchas cosas más pero insisto que mi mejor honor siempre es el sentirme ingeniero tengo a consecuencia de eso una situación personal de ser un permanente deudor soy deudor de esta universidad politécnica y de la escuela de caminos de esta universidad politécnica que me formó y me preparó para trabajar en la vida y servir a la sociedad y soy deudor también de mi profesión de ingeniero de caminos canales y puertos que me ha dado muchas ocasiones de actuar sirviendo a la sociedad es curioso como esa actitud de dedicación a la empresa que fundamentalmente ha ocupado y sigue ocupando hoy mi tiempo necesariamente para hacerla bien debe hacerse con una óptica muy ingenieril con una óptica muy de conocimiento de ciencias siempre hay ciencias hay letras y siempre las letras también son necesarias en muchos aspectos de la vida empresarial pero las matemáticas la física y la mecánica y el razonamiento cuantilativo son absolutamente esenciales me ha hecho gracia leer en un diario económico el sábado antepasado el día 5 de este mes de diciembre que la universidad de Deusto ha publicado con bombo y platillo los resultados de una importante investigación en la que la conclusión ahora hace 15 días lo han publicado es que el conocimiento matemático es esencial para la gestión empresarial yo naturalmente felicito mucho a Deusto por ese descubrimiento entre comillas pero la verdad es que es evidente que las disciplinas de razonamiento cuantitativo son fundamentales para la actuación en una empresa que en cualquier sector de la economía en la empresa todo es cuantitativo y todo tiene expresión cuantitativa termino con una última idea que me parece la más importante de todas tengo que confesar que he practicado muchísimos deportes en mi vida y tengo que reconocer que en todos ellos he sido siempre bastante malo no he destacado jamás en ninguno pero lo que sí puedo destacar es que el deporte que me ha dado y me sigue dando más satisfacción en mi vida es a partir de empresas quebradas cerradas o en situación de insolvencia anunciada haber sido capaz de crear renta riqueza y empleo y eso me ha dado la mayor satisfacción que yo creo que podemos ir recogiendo cada día en el planeta tierra que es siempre la misma es la de servir a los demás ser ingeniero y un ingeniero que sirve a los demás será siempre mi mejor satisfacción y estar hoy con ustedes mucho más muchas gracias a todos muchas gracias señor Villasmir y autoridades civiles académicas sindicales personajes ilustres que estáis hoy con nosotros anteriores restores señor presidente del consejo social profesores estudiantes personal de la universidad señoras y señores les he ido relatando a lo largo del desarrollo del acto algunos de los grupos de personajes ilustres que se incluyen en esta incompleta galería de personajes ilustres habría que añadir algunas más tenemos un premio nobel como no che garay literatura pero premio nobel y hablando de tema de letras pues el honor de que María Moliner esté también dentro de esta galería con muchos de sus trabajos pero esencialmente seccionario si hablamos de premios nobeles tenemos el equivalente también a un nobel en este caso en arquitectura el premio Prisker a Rafael Moreno hemos perdón arquitecto por esta universidad y a la plía de arquitectos que antes me refería en forma global que han sido premios nacionales de arquitectura pero por citar algunos por Carlos Sobrini o Antonio Fernández Alba o recientemente Juan Navarro Valdebeck o Ángel Díaz tenemos muchos personajes pero antes aunque ya aludíamos a yo muy pocos muy pocas mujeres también es normal lo contaba la señora Salgado cuando ya empezó a estudiar muy pocas mujeres estudiaban ingeniería y con anterioridad ya pues prácticamente ninguna y si la galería se remonta hace 200 años pues es normal pero deberíamos hacer algo por completarla también y en ello estamos y es uno de los esfuerzos que tiene la actualidad de esta universidad digamos que hay cuatro mujeres en la galería Pilar Carbonero que también nos honraba su presencia que junto a Francisco García Almedo y algunos otros modernizaron esa escuela de ingenieros agrónomos María Moliner ya citada Elena Salgado e Isabel García Tejerina son las cuatro mujeres que tenemos y deberemos esforzarnos por por incrementar ese número en el futuro no obstante yo sí quería hacer una reflexión final no les aburriré mucho para que podamos compartir tomando algún vino español algún ratito y charlar entre todos yo recuerdo que hace unos meses me comentaba un anterior rector de la Universidad Politécnica de Cataluña que cuando él era rector se había enterado por la prensa de que un alumno de la UPC de la Politécnica de Cataluña había donado una cantidad importante de dinero había tenido éxito en Estados Unidos a la universidad si no recuerdo mal era de Berkeley ante eso el rector de la Politécnica de Cataluña llamó al alumno para felicitarle por su operación comercial por el éxito para decir hombre y a tu universidad no le donas nada y a este le respondió no, no yo a mi universidad le he hecho una donación pero ya la UPC o sea la UPC también en mi universidad es la primera vez que es la Universidad Politécnica de Cataluña entra en contacto conmigo después de tantos y tantos años desde que acabé de estudiar y sin embargo vine a estudiar a la de Berkeley y continuamente periódicamente recibo información de la universidad me están ofreciendo cursos de formación me están ofreciendo una serie de servicios cosa que me hace sentirla mucho más cerca que aquella en la que inicie estudios pues bien a mi cuando me contaba esto el resto de la política en Cataluña en el fondo reconocía que buena parte de verdad hay yo esta mañana estaba entregando diplomas en una de nuestras escuelas y habitualmente acaban sus estudios les entregamos el diploma les deseamos la mejor de las suertes a nuestros egresados luego lo hacen brillantemente y ahí termina una historia que ha sido intensa durante los años de estudios en la universidad pero que posteriormente en muchos casos pues se ve interrumpida y cada cual a sus negocios a sus trabajos a sus ocupaciones y creo que nos preocupamos relativamente poco por nuestros egresados y eso es lo que pretendemos cambiar a partir de ahora eso es lo que queremos que nos sea sucediendo queremos estar en contacto con nuestros egresados con los que triunfáis con aquellos a los que se reconocen a través de premios distinciones de cargos de lo que sea esa exitosa trayectoria profesional por supuesto pero también con aquellos que no tienen esos reconocimientos pues creo que unos y otros sois nuestros mejores embajadores se hacía referencia en las intervenciones anteriores a cómo ha cambiado este país en las últimas cuatro o cinco décadas indudablemente todo ello se debe a mucha gente yo no digo que solo sean los ingenieros o los arquitectos de esta universidad o los licenciados necesitar el deporte pero sin duda muchos de ellos con su trabajo callado sin ningún reconocimiento trabajando día a día normalmente en su empresa en su administración donde proceda son los que han hecho que ese cambio sea una realidad esa marca España de la que tanto se habla yo creo que hay tienen que ver mucho nuestras empresas nuestras empresas de tecnología entre ellas nuestros tecnólogos nuestros ingenieros nuestros arquitectos muchos de ellos no todos pero sí muchos de ellos que han salido de nuestras de nuestras aulas y por tanto creo que hay que primero rendirles homenajes tenerles gratitud puesto que son los que dan el buen nombre a la Politécnica en Madrid y preocuparnos un poquito de ellos tratar de atenderles de vez en cuando de ahí esa asociación alumni que pretende a todos los que hayan estudiado esta universidad seguir facilitando que haya contacto entre ellos y con nosotros que nos conozcan mejor el día a día que puedan seguir disfrutando se lo consideran oportuno el servicio de bibliotecas o de servicio de correo electrónico o de la oferta de formación en lo que sea y también como no pues ponerles en contacto con personas que podéis ser también modelo de algunos o de muchos que como decía el delegado de la universidad Pablo Morales en su intervención gente que os mira como personas a imitar como personas a seguir como personas a las que seguir consejo en todo caso y sin que esto pretenda tener ningún sectarismo si decir que la Universidad Politécnica de Madrid es un club que es un gran club al cual merece la pena pertenecer y que todos cuando en ellas hemos estudiado nos sintamos orgullosos de pertenecer a ese club como sucede en muchas universidades de corta anglosajón que estemos orgullosos insisto no es sectarismo es donde hemos estudiado aquí pueden estudiar cualquiera siempre y cuando esté expuesto a clavar codos a esforzarse no somos para nada selectos pero creo que sí somos un grupo cuando menos curioso y que merece la pena los que hemos estudiado ingeniería es arquitectura ciencia del deporte o incluso ahora más recientemente lo digo porque veo por el director diseño de moda que también está con nosotros y nada más invitarles a que disfrutemos de una charla con un vino ya español que creo que estará preparado en el vestíbulo muchas gracias a todos ustedes por su presencia gracias Gracias.